Buenas tardes, muy bien, gracias. Aquí estamos preocupados, ¿no? Con esta nueva aparición de esta nueva cepa, así como pasó el año pasado en diciembre que charlamos cuando aparece la variante beta, ahora está esta nueva que le llaman Omicron, que es muy preocupante, ¿no? Porque tiene una estructura diferente al COVID que conocíamos, así que esto es lo que hace que esta variante sea preocupación mundial, ¿no? Porque aparentemente las vacunas, dicen, quizás no reconocerían a la gente que tiene las defensas por haber tenido el COVID o por haber sido vacunados, así que vamos a ver qué pasa. Justo en este momento está el presidente reunido de aquí de Sudáfrica con el Ministerio de Salud para ver qué medidas tomar. Vamos a ver esta noche, seguramente hablará la Nación, donde seguramente empezarán a poner restricciones a nuestro diario vivir. Estábamos con una fase 1, que son las restricciones aquí en Sudáfrica más leves, con solamente la obligación de usar el barbijo afuera y nada más. Pero bueno, seguramente desde mañana o esta noche tendremos otras distintas restricciones por este virus que se está desparramando tanto. Ahora, ¿cómo es el porcentaje de vacunación allá? Porque siempre que hablamos de cantidad de casos, acá por ejemplo estamos mirando también lo que está pasando en Alemania, que hubo días que se registraba cantidades récord prácticamente desde que empezó la pandemia con la cantidad de casos. Vemos también el porcentaje de vacunación con una dosis, con dos dosis. Acá en la provincia de Santa Fe, donde vivimos nosotros, Pablo, tenemos más del 70% de las personas vacunadas con dos dosis y más del 80%, estoy redondeando porque aparte son números que cambian todos los días, más del 80% también con una dosis. O sea, falta todavía un porcentaje que se termine de vacunar. Pero sentimos que vamos bien, ¿no? Que por ahí uno también lo charla con su entorno y la mayoría estamos vacunados, bueno, y ya nos vacunamos hace rato. ¿Cómo es allá? ¿Cómo están con eso? ¿Cómo fueron los operativos de vacunación? Fueron muy bajos a nivel, si lo comparamos con cualquier otra zona del mundo. En África hay incluso países que hay un 0,8% de vacunados, está muy bajo comparándolo con cualquier otro continente. Sí, varios países, está mal el África. Bueno, Sudáfrica es el mejor país vacunado de todo el África, con un 25% de la población vacunada. ¿Por qué, Pablo? La gente no es propensa a vacunarse, no sé, hay muchas. Por un lado están los negacionistas, ha pasado, por ejemplo, mira, a nivel personal te lo cuento, hace un mes más o menos, el tío de mi mujer había recibido un tiempo antes un mail o un WhatsApp de una maestra de otra provincia sudafricana diciendo que no hay que vacunarse porque, qué sé yo, esas teorías que hay por ahí. Y muere, le agarra el COVID y muere este hombre, un buen hombre. Así que hay mucho todavía desinformación. De hecho, esta nueva variante de Omicron, el gobierno estaba diciendo que si no hay vacunados, hay más posibilidades de que sigan apareciendo mutaciones. Bueno, lo que pasa en Alemania, que recién mencionaban, el 90% de los internados en Alemania son gente que había decidido no vacunarse. Y los no vacunados es cuando, bueno, el virus evoluciona, es parte del proceso de todo virus evolucionar. De hecho, bueno, el de la gripe, por ejemplo, cada año tenemos una vacuna diferente. El de la gripe es por su evolución. Con cualquier virus pasa lo mismo, es parte de la evolución de los virus. Así que acá con un 25% de la población vacunada, bueno, aparece esta nueva mutación. Las mutaciones son constantes en el COVID, pero bueno, por ahí aparecen estas mutaciones raras, muy raras como la de Omicron, que tiene una estructura muy diferente al COVID anterior. Así que, bueno, ese es el gran miedo, ¿no? Sí. Perdón, ¿no? ¿Ese es tu perro? Sí, el perro está enloquecido, güey. El gran miedo es este, que los anticuerpos no reconozcan, por más que uno esté vacunado o haya contraído el virus, antes que no reconozcan a esta nueva variante. De hecho, mira, esta persona de la China, que estuvo en Sudáfrica hace poco, hace pocos días, fue a Hong Kong y le encuentran que tiene este nuevo virus, esta nueva variante que se llamó Omicron. Es un hombre joven de 39 años que en el viaje aparentemente contagia a otro pasajero de 62 años y los dos estaban vacunados con la vacuna Pfizer. Lo mismo en los casos de Botsuana, que es un país aquí pegadito a Sudáfrica, que cuatro pasajeros, cuatro personas de Botsuana que estaban vacunadas contraen esta variante nueva del virus. Así que es todo muy nuevo, como vos recién decías, recién ayer empezaron... Perdón. ¿Cómo están estas personas que contrajeron coronavirus estando vacunados con las dos dosis? O sea, con el esquema completo. Mira, lo que comentaba una enfermera ayer en las noticias o esta mañana era que lo que notaba con esta nueva variante es que es muy transmisible, pero que los casos son moderados, son muy moderados. No es caso fuerte como pasaba con la Delta. Es todo muy nuevo. Hace dos días que estamos hablando de eso y que recién ya decía que en dos semanas se podrá saber si este virus, si esta nueva variante, esta Omicron, es peor que la Delta, que fue nuestra tercera ola aquí en Sudáfrica, la Delta que llevó tantos casos. Así que vamos a ver en 15 días o tres semanas cómo evoluciona el virus y qué descubren los científicos para ver qué medidas tomar. Yo entiendo que todos los laboratorios ya están trabajando con esta nueva dosis para tratar de ver si las vacunas conocidas es efectiva. O sea, que ustedes estarían por vivir la cuarta ola si esto crece. Exacto, exacto. Justo lo que decía ayer el presidente es eso, que estamos en los primeros días de la cuarta ola. Qué tremendo. Vos sabés que, Pablo, nosotros no salimos del asombro porque, o sea, bienvenido sea, pero acá tuvimos casos muchos, por ejemplo, en mayo de este año. Junio, julio fue muy difícil con, bueno, 40.000, en la provincia de Santa Fe hubo 4.000 casos de récord. O sea, fue una situación muy compleja, incluso, bueno, en los hospitales llenos, incluso el hospital más grande de Santa Fe que es el Cuyen, te cuento, toda la atención era exclusiva de COVID, pusieron una carpa del ejército en frente, o sea, se armó todo un operativo que fue muy fuerte, mucho más que el año pasado, pero después a partir, chicos, no me dejen mentir, de agosto, septiembre más o menos, julio, se normalizó y hoy tenemos muy poquitos casos tanto en la ciudad de Santa Fe como en la provincia y en el país. Sí nos llegan las informaciones de que, bueno, por ejemplo, cuando fue lo de la variante delta nos decían, chau, se viene otra ola con la variante delta y, no sé, gracias al universo o a la vacunación, no sabemos bien a qué, bueno, no golpea como golpeó en mayo de este año. La que acá hizo mucho daño, Pablo, fue la variante Manaos. Esa sí hizo mucho daño. Lo que nos pasó incluso, hablan de qué. Sí. Sí, acá lo que decían, mira, en cuanto a lo que vos decís, que pasó algo medio parecido, pero lo que decían los médicos es que ellos, es la teoría de ellos, es que en realidad hay muchísimos más casos en cada país de los que se cree. O sea, acá lo que se hizo fue un estudio a todas las mujeres embarazadas que se hacen los controles, se les trajo sangre y descubrieron que gran cantidad, la mitad de ellas, o tres cuartos creo el porcentaje de ellos, tuvieron el COVID y no supieron que lo tuvieron. Entonces, lo que estimaban es que en el mundo hay tres veces más casos de lo que se dice porque son gente que fueron o asintomáticas o tuvieron ciertos síntomas pero no le dieron mucha importancia, no se hicieron estudios, nada. O sea, lo que se cree que hay en todo el mundo, muchísimos más casos de lo que se dice en los papeles. Y ahora, Pablo, con el 25% de la población vacunada, ¿qué dicen ahora los que no se vacunaron? ¿Están asustados o siguen con la idea de que no hay que vacunarse? Hay de todo. Bueno, como el caso que comentaba del tío de mi esposa, que su familia decidió vacunarse a partir de eso. Bueno, pasa esto, ¿no? Que cuando uno tiene un conocido o un pariente o un vecino que termina siendo hospitalizado o muere, ahí recién empieza a tomar conciencia de que esto es en serio, al margen de esas teorías de que, bueno, lo creó un país o no importa. Quien haya creado, si el murciélago o científicos, estamos viviendo, conviviendo, estamos en una pandemia, necesitamos la vacunación. Necesitamos la vacunación. Lo mismo que decía justamente ayer el presidente, es que si no nos vacunamos, es donde existe la aparición de las nuevas mutaciones, es parte del virus. Nosotros ayer hacíamos una comparación, Pablo, decíamos que cada uno que está vacunado es como una especie de pared que impide justamente que se vayan generando nuevas mutaciones, que es en realidad lo que le tenemos que tener miedo, porque ya con la primera, ya estamos todos recontravacunados, con la primera cepa que apareció del COVID. Ahora, Pablo, en África son así con todas las campañas de vacunación o es algo exclusivo con esto del COVID? ¿Cómo son con el resto de las campañas? No, no, no. Son parecido en todos, en todas las vacunaciones no son muy propensos a vacunarse. Yo cuando decido vacunarme, bueno, pues paso por hospitales, veo, uno no necesita ni registrarse por el celular, uno si quiere se registra, pero si no te registrás, vas a cualquier hospital y te vacuna, no hay ni fila, no hay nada. Hace un par de días, no ayer, que fue el viernes, el Black Friday, voy al mall, al súper, para ver qué promociones había y veía carteras por todos lados donde decían que te regalen, el gobierno te regala cupones de compras a cambio de que te vacunes. O sea, están buscando diferentes formas el gobierno para que la gente decida ir a vacunarse. Justamente, Pablo, eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de medidas estaba tomando el gobierno? Leía noticias de Australia, por ejemplo, que hizo una especie de concurso que sorteaba un millón de dólares, bueno, cosas así para que la gente se vacune y si por ahí tampoco se plantea la posibilidad de hacer alguna especie de pase sanitario, de exigir la vacuna para los trabajos, ¿ves algún tipo de estas medidas que sean factibles ahí debido a la, digamos, a cómo es la sociedad de Sudáfrica? Sí, hubo un par de empresas, de compañías grandes, importantes de aquí de Sudáfrica que decidieron que los empleados tengan que estar vacunados, si no serían despedidos. Pero bueno, esperemos que ahora con lo que está pasando ahora con esta variante Omicron, seguramente el gobierno va a imponer medidas más estrictas, ¿no? Porque no son suficientes las que tenemos. El otro fuerte impacto, o sea, la rabia que tiene la gente ahora es que, bueno, Sudáfrica depende mucho del turismo, ¿no? Nosotros en cuatro días, el primero de diciembre es cuando empieza el verano. En estos países los cambios de temporadas es el primero de, o sea, el primero de septiembre empieza la primavera, el primero de diciembre empieza el verano. Y bueno, a partir de diciembre es cuando vienen millones de turistas de todo el mundo. Ahora, con esto de la Omicron, desde ayer que empezaron a cerrarse las fronteras, ya hay muchísimos países, casi todos, que decidieron no entrar a Sudáfrica. El gobierno ayer estuvo muy molesto con Inglaterra, que fue el primer país que decide levantar todos los, cancelar todos los vuelos a Sudáfrica. Pero bueno, lo de Inglaterra fue el primer país, después se multiplicaron. Ahora casi todos los países decidieron cancelar los viajes, incluso a Argentina. Cancelar la entrada de cualquier persona que sea de Sudáfrica o visitar este país. Justo en este momento, a pocos días de que iban a entrar teóricamente millones de turistas de todo el mundo, porque empezamos con nuestras vacaciones, que son solo 30 días acá. Claro, acá nos... la información que llegó hoy, por ejemplo, que estuvo en muchos medios nacionales, es que hubo 61 pasajeros que iban desde Sudáfrica hacia Holanda, y que en el aeropuerto de Holanda, bueno, les dieron positivo de COVID-19. O sea, que están a full, digamos, controlando a todos los que llegan a distintas partes del mundo desde Sudáfrica. Sí, 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 incluso ya llegó a Israel, está Omicron, a Bélgica, bueno, está gente de la China, un par de pasajeros, y creo que a Italia, decían hoy en las noticias que también había llegado a Italia esta nueva variante. Así que, bueno, vamos a ver qué va a pasar en los próximos días, vamos a ver qué dice esta noche o mañana el presidente, y bueno, qué sé yo, tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto. Ahora, vos participaste, ¿no?, en la investigación de la vacuna de Oxford, que fue en realidad por lo primero que te llamamos, por la primera vez que hablamos con vos fue por ese tema, porque eras una de las personas que... de los voluntarios que estaba trabajando. ¿Cómo ves, habiendo trabajado en eso, cómo ves que la gente no se quiera vacunar? Mira, cuando fui el voluntario, de hecho, eso pasó. Cuando salió esto del voluntariado, yo lo descubro porque estaba viendo televisión y una médica pedía por favor a que se presenten voluntarios, eso fue en junio del año pasado, porque estaban haciendo una campaña para vacunar a la gente de Oxford aquí en Sudáfrica, y la gente no iba, los sudafricanos no iban a vacunarse. Así que yo entro como voluntario, me acuerdo, me ofrezco ese domingo, veo este noticiero, ese mismo domingo, mando un par de mensajes a un email que aparecía ahí en pantalla y a los cinco minutos me llaman para que me integre a partir del día siguiente al equipo de los voluntarios. Y éramos poquititos al principio, me gustaba, porque uno entraba hacia todos los estudios y salía rápido. Después había pasado que en julio, creo, de Lancet, esta revista científica, había hecho una nota muy linda sobre Oxford y la efectividad de la vacuna, así que recién ahí el laboratorio aquí en Sudáfrica pudo conseguir los dos mil veinte voluntarios que se pedían en ese momento, cuando vieron que era una vacuna efectiva y que daba resultados. Ahora, Pablo, vos te vacunaste cuando la estaban haciendo y después te volviste a vacunar como ciudadano común o no? Sí, lo que pasó es que yo me mudo hace cinco o seis meses, vengo a vivir al Western Cape, al sur de Sudáfrica. Y entonces no puedo seguir haciendo los controles de todos los lunes en el laboratorio en Johannesburgo. Entonces, los médicos me sugieren que me dé una tercera dosis con otra vacuna, que es la de Pfizer, que es la que se da acá, porque no podía seguir, no podía invertir todos los lunes un avión a Johannesburgo, estamos a mil doscientos y pico de kilómetros. Así que los mismos científicos de Oxford me dicen aquí en Sudáfrica que me dé como tercera opción, como tercera vacuna, perdón, la de Pfizer. Y bueno, me dicen que la combinación de vacunas es mucho más efectiva que darse dos de la misma, del mismo laboratorio. Así que me aseguran de que va a ser mejor que me vacune con una vacuna que no sea la de Oxford. Pablo, Argentina, ¿cuándo venís? Ahora es complicadísimo. Complicadísimo, complicado. Quería ir en mayo, vamos a ver, está muy difícil, ahora con la cancelación de todos los vuelos, vamos a ver qué pasa con estas nuevas restricciones, vamos a ver qué dice el presidente en estos días de aquí en Sudáfrica y también depende del presidente de Argentina y de los distintos países que uno tiene que ir tocando para poder viajar a Argentina. Imagina, se complicó, se complicó, pero bueno, ojalá cruzó los dedos que para mediados del año que viene pueda visitar. Ojalá que sí. Y te digo que tenés una parada obligatoria acá en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, gracias. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, te dejamos un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Ahí está, hablábamos entonces con Pablo Berra, él está en Sudáfrica, veíamos recién el lugar exacto donde está, él está en la provincia de Cabo Occidental y lo que nos decía afuera del aire es que a una cuadra de su casa está el Océano Índico, o sea, se termina el mapa, está justo ahí en el final de todo el continente de África. Y en este caso nos estaba contando entonces de esta nueva variante Omicron, ahora tiene nombre, acá en la Argentina, ayer se la estaba conociendo como B1, no sé cuánto, ahora le pusieron nombre Omicron y a estar atentos a ver qué es lo que pasa y también si eso trae repercusiones o no a nuestro país. Estas noticias que escuchaste y toda la info actualizada, encontralas en nuestro portal, airedigital.com Inverdibles en el túnel Queso cremoso super creme 100 gramos 52.90 Fideos zika 500 gramos 59.90 Agua saborizada brío litro y medio 69.90 El túnel, el precio justo siempre Un viejo 들어 Una De Un Ve